En efecto, muchas gracias compañeros. En el control principal de HCH Televisión Digital me acompaña Juan López, es el coordinador de la plataforma acá en el departamento de Colón. Juan, a esta hora una actividad muy importante y muy memorable que salió de Planes y tiene previsto llegar a Trujillo. Sí, ayer a las 6 de la mañana partimos de Planes, Zonaguera, hacia Zabá y luego Zabá como municipio asumió hasta la comunidad de Prieta ahora aquí en el municipio de Tocóa y nosotros como Tocóa de Prieta hacia Quebrada de Agua hoy y es una actividad que tiene que ver con la defensa de la vida, la salud y la educación en sintonía con la plataforma nacional y aquí en Colón tenemos una característica de la plataforma de integración de diversas fuerzas más allá del magisterio, más allá del colegio médico. Están todas las fuerzas sociales, la mayoría al menos de las fuerzas sociales del departamento integradas en la plataforma. La principal solicitud, Juan, ¿cuál es? Pues que se respete el derecho humano a la salud y la educación, lo que tiene que ver con no privatización, no concesionamiento y fortalecimiento de las instituciones como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación en la administración de la salud y la educación pública, pero también es por la vida y en la vida implica hablar de todo, de agua, de tierra, de ambiente, de la administración pública. Todo eso son los temas que mueve la plataforma en el departamento de Colón en esta peregrinación. Juan, ¿quiénes participan? Vámonos por acá porque van a circular ellos. Juan, ¿quiénes participan en estos momentos en esta importante agenda? Bueno, la plataforma ha convocado y se integran entre las organizaciones miembras de la plataforma, la plataforma agraria, la iglesia católica, el comité municipal de Tocoa, el magisterio, todos los colegios magisteriales y las comunidades en defensa de territorios, de agua y ambiente, todas están integradas en esta movilización, peregrinación le llamamos en Colón a esta actividad que se está realizando. ¿Cuántos kilómetros se van a recorrer, se van a caminar, Juan? Mira, nos parece, no tenemos exactamente cuántos kilómetros hay entre Planes y Trujillo, pero anda por los 190 kilómetros, es lo que nos han comunicado los que están midiendo estos periodos de tiempo y de territorio. Juan, ¿una actividad que no se ha visto en otras partes del país, solo en Colón? Bueno, una característica de Colón, de luchar de diversas maneras. Esta es una forma y esperamos que los pueblos, los departamentos del sur, del centro, del norte, del occidente, se integren a esta modalidad de lucha para que un día lleguemos a lograr el objetivo de la transformación nacional, lo que implica para nosotros un claro mensaje frente al régimen que usurpa el estado de Honduras y que tiene el país en estas condiciones. Gracias, Juan López, en la coordinación de la plataforma de lucha. En esta oportunidad van circulando por el desvío de la comunidad de Huapinol, esta peregrinación que salió desde la comunidad de Planes, Zonaguera, y tiene como propósito llegar hasta el puerto de Trujillo y este recorrido se realizará totalmente a pie y en un lapso de tres días. Están a punto de llegar a Tocoa, mañana estarían en Bonito y estarían circulando por los diferentes desvíos de Santa Rosa de Aguán. Este es mi contacto a esta hora de la mañana con este informe. Yo retorno al control principal ahí en Tegucigalpa.